Muchachos, estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y este día vamos a ser cazadores profesionales Tenemos por aquí un poderoso rifle que no vamos a dudar en utilizar para matar a nuestras presas ¿Y qué les parece si mato a ese pajarraco? A ver, vamos Toma Vamos Bueno, pues no lo puedo matar Primero que nada, muchachos, tenemos que bajar de esta montaña Y creo que lo puedo hacer en paracaídas Lo que no sé... Oye, ¿se podrá matar esto? Vamos No lo puedo matar, creo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Le di... Vean eso, se cayó Le di... Bueno, vamos a intentar saltar en paracaídas, muchachos Va a ser un poco complicado porque, la verdad, no sé si se puede hacer... ¡Vamos! ¡Paracaídas! ¡Hop! Muchachos, por favor, soy un profesional Los cazadores de nuestro nivel no nos andamos con tonterías, vean nada más Y creo que me puedo... Eh... Puedo bajar más rápido de esta forma Vean eso Vamos a alcanzar el... El teleférico Vamos, 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 vamos De hecho, te puedes... Uno se puede subir ese teleférico Pero como no tenía dinero, te cobra para... Para subirte Te cobra 10 y no tenía nada Así que... Me hubiese gustado bajar en esa cosa Pero lo malo es que no se puede hacer nada Es decir, simplemente... Pues vas dentro Y no te deja interactuar ni hacer absolutamente nada Por eso también es medio aburrido Pero bueno, vamos a bajar al bosque, muchachos Y... Ahí es donde vamos a encontrar a nuestros animales Que vamos a intentar matar ¡Pero! 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 Muchachos, yo también caso otro tipo de criaturas Yo también caso vampiros Entonces, si vemos a alguien que se está transformando en vampiro Pues lo matamos Bueno, tengo pinta de cazador común y corriente Pero es que los cazadores de vampiros Ahora ya nos disfrazamos de esta manera Uf, bueno, pues También hacemos este tipo de payasada Esto es para despistar a los enemigos, muchachos Les hacemos creer que somos tontos Pues para que no... No se... Para que se confíen Para que se confíen y no utilicen todas sus... ¡Oh! Lo acaban de ver Acaban de ver ese animal, bueno, si no lo han visto ahorita se los enseño Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, no sé que sea Toma, oh, le di Oh, ciervos Espérate, 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 porque a estos Vamos Eh, pero, ¿qué, qué, qué? Que me intentan cazar a mí Pero cómo se atreven, cómo te atreves, cobarde Vamos, gordo Uy, este me lo voy a cenar hoy, eh Este sí tiene buenas carnes, ven para acá Oye, ahorita vamos por esos venados Pero este me lo puedo cenar hoy Soy un cazador profesional Muchachos, vean nada más, increíble Miniatura que tengo aquí, eh, a ver si puedo alejar un poco Más la cámara, la puedo alejar, vean eso Soy un cazador profesional Ustedes no se esperaban esto en GTA, ¿verdad? Eh, vamos a buscar Algún otro animalejo, pues este señor lo voy a Dejar ahí para que se empiece a descomponer su cuerpo Y luego me lo, me como la carne seca A ver, le tengo que bañar En sala al sujeto, a ver, sube inútil Vamos, bueno, pues es que soy cazador No, no, no trepador de montañas A ver, vamos Por aquí deben haber más animales, muchachos Lo malo es que, ¿saben qué es lo que sucede, muchachos? Ah, mira, esta va a ser mi cena Esta va a ser mi cena Vamos ¡Toma! ¡Qué tiro le acomodé! Y se va para abajo Es muy divertido cazar en este juego No sé si se acuerdan que un día traje un juego De cacería que se llama The Hunter, Call of the Wild Eh, es de pura cacería el juego Y se parece a esto Pero en GTA es un poco más divertido Porque hay personas y las puedes matar Eh, en GTA deberían poner un modo de cacería Yo no sé por qué no han hecho eso Y, bueno, sé que no es bueno promover la cacería Porque realmente, yo en la vida real estoy en contra De la cacería de animales Para eso lo hago en los videojuegos Para eso están los videojuegos Para hacer cosas que en la vida real no puedes En la vida real no puedes salir y matar a un policía Como lo hacen todos en GTA Entonces, a ver Eh, no No sé qué está haciendo ese conejo Pero creo... ¡Eh! ¡No! Conejito, ¿te vas a morir ahí? A ver Se acaba de meter aquí el conejo ¡Vean eso, vean eso! Oye, no es un conejo Es como un perro de las paraderas A ver, pequeño ¡Vamos! Te acabo de salvar la vida Bueno, realmente no Lo acabo de... ¡Ah, era un coyote! ¿Eh? Estoy escuchando ruidos extraños Muchachos, los cazadores estamos preparados Para todo tipo de eventos ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero me disparan a mí! ¡Vamos! ¡Mueran asquerosos! ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¡Me disparan, muchachos! Necesito el arma oficial de los cazadores Que sería la escopeta Creo que con una escopeta ya puedo hacerlo mejor A ver ¡Toma! ¡Uy! Este... Te voy a cenar hoy, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Que me durmieron! ¿Me durmieron, muchachos? No puede ser ¡Eh! ¿Pero por qué? Bueno, pues ahora me encuentro en busca de una nueva presa, muchachos Vamos a cazar criaturas nunca antes vistas Estas criaturas, muchachos, andan libres por la ciudad Eh... Bueno, por la jungla La jungla de asfalto Vean nada más que criaturas tan extrañas Se mueven de una forma un tanto rara Tienen hábitos muy interesantes Vamos a ver cuál cazamos Y nos llevamos a nuestra casa Tenemos que utilizar nuestras habilidades de cazador profesional ¡Uf! Esas no son nuestras habilidades ¿Quieren ver cuáles son las habilidades de un cazador? Pues los cazadores, muchachos, tienen la habilidad de saltar muy alto ¿Por qué? Pues porque luego necesitan subirse a los árboles cuando los persiguen los pumas Mira, vamos a saltar así ¡Toma! Muchachos, por favor ¿Qué se esperaban? ¿Que yo fuese un cazador común y corriente? Pues no Yo soy de los profesionales Pero Vamos a ir ¡Oh! Estoy viendo una presa, muchachos ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No, no es ese perro Es esta señora Los doctores, muchachos, saben muy bien Si te los comes Son muy saludables ¡Toma! ¿Se cayó? ¿Se desmayó esa señora, muchachos? ¿Qué le pasó? Bueno Vamos a ir a A destazar su cuerpo Y le vamos a sacar los órganos vitales A ver Necesito primero que nada El cuchillo de cazador A ver Los cazadores utilizamos todo tipo Esto está bien Los cazadores utilizamos este tipo de herramientas Para destripar a nuestras presas Toma Toma Y esta doctora Nos va a ayudar mucho Ahí está Nos llevamos un poco de su piel Y ahora Necesitamos encontrar A otra criatura interesante Esta Estas especies de muros Que los animales construyen No me van a detener Vamos a saltar Por encima de ¡Toma! Yo pensaba que saltaba menos Pero bueno Es que no controlo mis poderes de cazador ¡Uh! Espérate Espérate Porque estoy viendo aquí A dos animales muy extraños Que están interactuando ¡Ah! Mira Están empezando a utilizar teléfonos Estos ya son animales muy desarrollados ¿A cuál le damos? ¿A la señora O a la otra señora? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y! ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ese par de traviesas? ¡Eh! ¡Cuidado! Oye ¡Ey! ¿Por qué se muere? Muchachos Viene nada más el espécimen Que me acabo de encontrar A este se le conoce como Fumadorus Eh... Corredorus Y estos son muy peligrosos Si los provocas Te pueden hacer bastante daño Y aparte Están generando contaminación Estos No los puedes dejar vivos muchachos Porque también hacen daño a la fauna Así que tenemos que reventarlo ¡Toma perro! Ahí está Con eso es más que suficiente muchachos Le vamos a dejar también un pequeño obsequio Ahí estamos Un pequeño obsequio De parte de la naturaleza Y nosotros nos vamos ¡Toma! Ahí está Su cuerpo ha quedado incinerado Y tenemos que encontrar Criaturas más interesantes De las cuales Creo Que voy a Llevarme su piel Y me voy a hacer más Eh... Imagínense Hacerse Un casco O un sombrero De piel de humano Ahora mismo tengo uno Como que es de Como de piel de mapache Algo así En mi sombrero Pero nos podríamos hacer uno De piel humana ¡Oh! Muchachos Acabo de encontrar Especímenes muy interesantes Vean estos A estos les llaman Eh... Cafetorus Eh... Secretarius El Cafetorus Secretarius Muchachos Es un espécimen Muy extraño El cual Se reúne Por las tardes Oye Cállense Es que Están hablillables Estas señoras ¡Vamos! 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 ¡Toma! Uy Este espécimen Me va a servir Como muestra Para llevarlo A mi laboratorio Mi laboratorio De cazador ¡Toma! Uy Espérate Que necesito algo Para destripar El cuerpo La mejor forma De destripar A una Eh... Cafetorus Secretarius Es con una palanca Mira Así le sacas Todo lo que necesitas Y ya está Pues hemos encontrado Especímenes muy interesantes Pero esto no es suficiente Muchachos Teo Bueno muchachos Pues ahora mismo Me dirijo A una zona Donde creo que Hay una manada De animales Que se reúnen A beber agua Creo que es En esta zona Vean Es por aquí Aquí es muchachos Mira Hay una cantidad Hay una manada Aquí reunida Y vamos a revisar Cuál es el espécimen Más interesante Oh Acabo de encontrar Uno de los Especímenes Más raros De la naturaleza El gordus Asquerosus Vean nada más ¡Qué animal tan asqueroso! Espérate Porque si lo intimido Con esto ¡Eh! ¿Pero qué se creen estos? ¿Eh? ¿Pero cómo se atreven Cobarde? Toma A estos los puedes ¡Toma! Se desmayó de la impresión Ven acá gordito Ven acá pequeño Ven acá A estos no los podemos Matar con tiros Muchachos Porque son como Una bolsa de agua Si tú les disparas O como un globo con agua Si les disparas Se escurren todos Y explotan Entonces lo que necesitas hacer Es hacer una pequeña incisión Con alguna herramienta quirúrgica Como por ejemplo Eh... Uy Esta es una de las herramientas quirúrgicas Más utilizadas por el hombre Muchachos A ver La tengo por aquí El machete Ahí está Con una herramienta de precisión quirúrgica Necesitamos hacer una pequeña incisión En la espalda de este sujeto Y eh... Extraer todo el... Oye Me había dado Me había dicho que podía hacer algo aquí ¿No? Presiona E para hablar con Pamela ¿Qué tal Pamela? ¿Eh? ¿Vieron eso? Esa mujer Bueno, se me escapa el especímen Muchachos Pero tranquilos Que tengo mis habilidades De cazador profesional Podemos llegar rápidamente Los cazadores Nos entrenamos A saltar muy alto Para poder Atrapar a nuestras presas Fácilmente Aparte de subirnos A los árboles A ver Ven acá Tenemos que extraer Toda la... Toda la savia De este sujeto Es como si fuese un árbol Eh... Toma Ahí está Una pequeña incisión de brazos Muchachos Es más que suficiente Para extraer Todo el líquido Ahí estamos Y nos llevamos Todo lo suficiente Y con esto Podemos alimentar A cinco familias Lo que come este sujeto diario Sirve para alimentar A veinte niños Jeje Ahora Vamos a buscar Algún otro Especimen Que nos podamos Llevar a... Uh... Estoy escuchando Un especimen muy extraño Que viene a lo lejos Escuchen su llanto Es el llamado De apareamiento De un... ¡Oh! ¿Lo están viendo? Es eso... Es como su caparazón Esperen, esperen un momento Esperen un momento Vamos... ¡Eh, deténganse! ¡No! Este es el Paramedicus Asquerosus El Paramedicus Muchachos Es una de las criaturas Más raras Que podemos encontrar En esta tierra Y acabamos de escuchar Su llamado De apareamiento Eh... Toma Ahí estamos Le extraemos un poco La savia Oye, levántate Y me falta el otro Me falta la pareja Muchachos Tenemos que... Es que hay una hembra Y un macho Este es el macho El macho siempre huye Pero lo vamos a atrapar Muchachos No se preocupen A ver, soy un cazador profesional Por favor A ver, ven acá ¡Eh, toma! No te esperabas esta ¿Verdad, travieso? ¡Eh, toma! Ahí estamos Le sacamos toda la savia A este sujeto Y... Ahí está Oye, somos cazadores Muy buenos, eh Vamos a saltar esto por aquí ¡Toma! Buenas tardes Pues muchachos Me voy a despedir aquí Espero que les haya gustado Este video Un tanto absurdo Pero hemos sido Cazadores profesionales Ya lo saben Pongan en los comentarios Que otra travesura Les gustaría que hagamos aquí En GTA Y yo la puedo llevar A cabo Así que dicho eso Espero que les haya encantado ¡Un saludo! Y esperense un segundo Porque acabo de encontrar aquí Una... Un espécimen muy extraño ¡Oh! Este es el Adolescentus Eh... Prematurus Y este muchachos Es una de las criaturas Más cotizadas En la bolsa En la bolsa de valores En la bolsa de valores De los cazadores Esta especie muchachos Es muy costosa Si logras cazar una de estas Te pueden dar bastante dinero Por ella Por sus pieles Así que muchachos Vamos a cazar Dos pájaros de un tiro Creo que esta es la herramienta adecuada Tenemos que hacerlo De manera muy sutil Pero bueno Espero que les haya gustado Este video muchachos ¡Un saludo! Y eso es todo Adiós